Buenos días. ¿Han leído la nueva oleada de documentos que ha recibido el juez Castro de Diego Torres? No. En los que dice que Iñak Jordangarín quería trabajar en México en el año 2008. No, no. Y ya había utilizado la relación del rey con Felipe Calderón, con el presidente de México. No, no. ¿Tiene constancia de esas relaciones, de esos trabajos que quería hacer en México? No, igual ustedes tienen más noticias, pero yo no. Bueno, se publica también que recibió del presidente de Aguas de Valencia más de 375.000 euros por esas gestiones. Ah, eso no. Eso no. Eso es seguro. No, eso no. También se ha dicho que la infanta Cristina tuvo dudas a la hora de firmar en Pedralbes, de firmar la compra de esa casa. Pregúntenselo a su abogado. ¿Cómo están? ¿Cómo está la pareja? Bueno, compañeros, pues ya lo habéis visto. Hoy es cueto en palabras. No nos ha querido confirmar nada. Se nos ha dicho que los duques de Palma... ¡Oh, qué tal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.